¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Hey! Vuelto a subir videos Estamos aquí en una carridita Un día... Jogaremos dos rondas para el video y ya juegas ¡Vacerno! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo votar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡ ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Capaz que no vaya. Capaz me rinda y no con más videos. Pero siento que sí va a haber videos. Gracias. Juegos de mi canto llana de...